Yo pienso que la persona sabe qué es lo que está pasando O puede ser cíclicamente que le viene el pensamiento O la falta en la cual puede actuar una persona Tiene que tener esa base de que hay algo que está afectando su vida Y cuando se va a ministrar el alma ya no solamente es por fuera Porque por fuera todos nos vemos chileros Dijo allá en Guatemala hay de chilero Pero hay cosas que están dentro que uno a veces no se ha dado cuenta Y de repente le salen Usted puede decirme hay veces pastor fíjese que hay momentos que me enojo De repente me vienen enojos, de repente me vienen pensamientos De repente vienen tantas cosas que tengo la necesidad Hay veces de ministrarme o de pedir un consejo Pero las personas hay veces hermano cuando llegan a la administración Piensan que el pastor o el ministro o el encargado que está ministrando Tienen que escucharlo y quieren hay veces que se le diga lo que ellos quieren Y cuando uno comienza a ministrar y a decirle eso no está bien o esto está pasando Porque el ministro, usted sabe que el ministro tiene que tener discernimiento Y muchas veces va más allá de lo que las personas hay veces están pensando Entonces hay veces vienen y le voy a poner un ejemplo así rapidito Oh fíjese pastor que voy a hacer algo y le vengo a contar Vaya no es la administración al alma pero es algo que quieren hacer como una consejería Pero al momento en que lo están pidiendo ya el ministro ya no puede hacer nada en ese momento Porque ya ellos ya han puesto el punto y aparte de lo que ellos ya han hecho Voy a ponerle, voy a decirle oh mire pastor fíjese que mañana voy a coger un vuelo para X país Y quisiera que me dé un consejo, que consejo le puede dar uno o que administración le puede dar uno Ese es un consejo pero ya él y ya traen dentro de ellos que es lo que van a hacer Ya lo que uno queda es solamente orar por ellos y que les vaya bien y Dios los bendiga Amén pero lo que tiene que ver es cuando uno comienza a Permítame que ahí está, lo que uno tiene que ver es cuando tiene que llegar a la raíz de los problemas De lo que está pasando muchas veces en el alma, en las personas de las cuales estaba hablando Y estaba diciendo la administración al alma, cuáles son los problemas, cuáles son los que te está afectando tu vida Posiblemente hay que llegar hasta la raíz y hay que ir a investigar Y es donde uno comienza a, vamos a decir a escarbar todas aquellas cosas de las cuales te ha afectado tu alma Porque en el alma se guardan muchas cosas, el alma viene siendo como una computadora Usted ve que las computadoras tienen su cabeza donde usted comienza a meterle, a meterle, a meterle, a meterle Pero casi nunca saca, casi nunca va al basurero, casi nunca va a quitar cosas que se han almacenado ahí Y entonces ahí comienzan a quedarse cosas que desde que tenemos noción nosotros desde niños Han pasado muchas cosas en nuestras vidas y entonces lo que pasa es que muchas de las personas O muchos de nosotros, le voy a decir nosotros porque para que no piense usted que yo lo estoy acusando O diciendo algo de usted, muchos de nosotros tenemos vergüenzas hay veces de lo que hicimos Y cuando nosotros hemos hecho muchas cosas guardamos o rencores o vicios como estaba hablando el hermano Hugo, el pastor Hugo Y entonces vamos teniendo todo aquello metido en el corazón y posiblemente fuimos maltratados en nuestra niñez En nuestra juventud o tú si todavía pues no pasas de la juventud los que ya pasamos tal vez hasta ya cuando fuimos grandes En un trabajo fuiste ofendido o fuiste tal vez en tu casa tus padres te trataron mal Y quedaste entonces grabada todas aquellas cosas en tu corazón que necesitas o que necesita que alguien venga Y que pueda ministrarte y comenzar a escarbar todas aquellas cosas y esas raíces que hay ahí se comiencen a salir Entonces la palabra desarraigar está diciendo ministración al alma El tema de este día es la ministración al alma y yo creo como mire vienen varios pastores detrás que van a seguir ministrando la palabra Pero yo creo que el tiempo, el tiempo corre y esto es tan amplio como le estoy diciendo va a llevar tiempo Para que usted tal vez va a empezar a pensar muchas de las cosas de las cuales tal vez usted pasó O tal vez ya no se acuerda pero le viene un ciclo de repente y comienza a pensar pero por qué sería tanto esto por nuestros ancestros Por qué sería tantas cosas que pasaron en mi vida y yo no lo recuerdo pero hay veces me vienen momentos a la mente Y comienzo a hacer otras cosas, hay veces se contesta mal, hay veces usted todavía hace cosas no buenas Pero si se viene tal vez a empezar a recordar, a sacar, a desarraigar La palabra desarraigar es bien fuerte porque hay que llevarla a lo más íntimo de nuestra alma, de nuestro corazón Entonces dice, dice la palabra está diciendo Jeremías mira que yo te pongo hoy sobre las naciones Le están diciendo a Jeremías mira yo te pongo hoy sobre las naciones y sobre los reinos Mire lo que le están diciendo a Jeremías porque a él lo habían escogido Yo te pongo sobre naciones, yo te pongo sobre reinos dice y para desarraigar Oiga la palabra desarraigar para que entres a arrancar, para que entres a sacar todo aquello Dice y para derribar pero la palabra que me interesa aquí es desarraigar porque vienen otros temas Y dice y para arruinar y para destruir quiere decir que a él le había tocado algo bien importante Porque tenía que llegar hasta el fondo, hasta el fondo de aquello que estaba afectando esas ciudades Y pongámoslo literalmente en nuestras vidas Han puesto a nuestro Señor Jesús para que venga dentro de nosotros y el Espíritu Santo Y comience a trabajar en tu vida y comience a llegar hasta tu alma Porque en el alma hay cosas guardadas, hay cosas que se quedaron grabadas desde hace muchos años Que tal vez tú no te has dado cuenta y comienzan a afectar tu vida Y Dios quiere que se comiencen a sacar y que lleguemos hasta abramos nuestro corazón O sea donde están esas cosas que tal vez hay muchas personas que no perdonan a sus padres Hay muchas personas que no perdonan a sus hermanos, hay personas que viven siendo afectadas Porque no han sacado todo aquello o si saben que está ahí pero no han perdonado Hay personas que fueron afectadas tal vez por una relación amorosa Y cuando vinieron a la casa del Señor y aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón Y quedaron esas cosas grabadas pero no la han podido sacar Hay personas que fueron traicionadas, hay personas que pasaron por tantas cosas que afectó su vida espiritual Y entonces de repente están en la casa de Dios, están sirviendo, están cantando, están haciendo, están predicando Hasta pastores podemos saber que todavía tal vez no hemos podido entregar cosas Que tenemos que venir, que venir un apóstol, venir un pastor y desarraigarnos aquellas cosas porque nadie sabe Vemos las vestiduras, vemos todo pero tal vez adentro de nosotros hay muchas cosas que pudieron afectar nuestras vidas Tal vez como le digo tal vez un padre te dañó y te dijo tú no sirves para nada Tú siempre cometes errores, tú no te das cuenta que eres un mal hijo, tú no te das cuenta que ya estoy cansado de ti Tú no te das cuenta que eres aquí, eres allá, eres allá y se le quedó grabado en su corazón Y tal vez no quiso perdonar a esas familias que lo ofendieron Pero dice que aquí lo están mandando a Jeremías y le están diciendo yo te he mandado para desarraigar Yo te he mandado para derribar aquellos espíritus que se han venido y se han metido dentro del alma De las personas que hay veces no han querido aceptar que tienen problemas Y entonces está diciendo para arruinar y para destruir completamente Y también he venido para edificar, mire todo lo que él vino Vino a sacar, vino a quitar, a derribar aquellos muros que muchas veces se construyen en el alma Se forra el alma y entonces cuando se forra el alma no dejas entrar a nadie Dele el aplauso al Señor si se lo va a dar, déselo bien, gloria a Dios Entonces en el alma, en el alma voy corriendo porque son muchos slides y no he pasado ninguno Pero mire en el alma hay cosas que se quedaron grabadas Hay cosas que hay que sacarlas, queremos ser libres Y entonces está diciendo aquí Jeremías pero también dice después de quitar todas esas cosas Que vengo a destruir entonces también vengo para edificar y para plantar, para renovar en tu vida cosas nuevas Cosas que ya no te acuerdes, cosas que seas diferente Amén, entonces Dios está haciendo todas esas cosas para nuestras vidas Pero el Señor quiere que pasemos a ver, mire esta palabra La palabra que está diciendo aquí es una palabra primaria que dice Natash O sea, separar, separar, rasgar, dice arrancar, derribar, la palabra desarraigar Natash, no Natasha, Natash, Natash, Natash quiere decir todo eso Mire todo, es una palabra primaria, arrancar hermano, sacar Hay cosas que nos duelen, que han estado afectando nuestra vida Y que están ahí pero entonces hay que arrancarlas, hay que sacarlas Hermano es que yo no puedo perdonar porque no fue a usted que le hicieron tal cosa Si no fue a mí pero el tiempo ha pasado y que te está haciendo Lo que te está haciendo es recordar, lo que te está haciendo es mantenerte tu mente Tal vez haciéndote daño Pero Dios no quiere eso, Dios lo que quiere es que vivas en paz Dios lo que quiere es que seas diferente Si has venido a la casa de Dios es porque tienen que haber cambios Si has venido a la casa de Dios es porque ya no eres igual Si has aceptado, has levantado tu mano es porque ya no vas a ser igual Entonces te está diciendo que es una raíz, es sacar por completo Dígale al que está a la par, sacar por completo No dejar nada, desarraigar es no dejar nada Desarraigar es completamente buscar hermano hasta lo más profundo y sacar Usted sabe que las raíces, las raíces se extienden Las raíces, el árbol está y las raíces se extienden por todos los lados Y todavía a pesar de las raíces todavía van unas más chiquitas Como en el corazón, las venas, las arterias y todavía hay venitas chiquitas Hay que sacar todo eso para que no quede nada No quede ninguna huella como dice el corito aquel Que no quede huella, que no quede huella, que no quede nada Hermano, denle el aplauso al Señor, gloria a Dios Dios está haciendo cosas grandes Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida Pero tienes que entregar todo Si dejas cositas chiquitas tarde o temprano El enemigo se aprovecha y cuando tú menos lo sientes Comienzas a pensar pero ahora porque yo me estoy poniendo así otra vez Porque no sacaste todo Mire qué lindo que usted está esta mañana aquí recibiendo la palabra Qué lindo que usted se levantó temprano y tenía el anhelo de venir a escuchar la ministración al alma Ah no yo, mire hermano yo voy a llegar ya cuando ya vaya al cuarto, al quinto Y usted vino temprano y Dios se da cuenta de todo eso Dios se da cuenta hermano de que usted madrugó Entonces dice estoy sacando, estoy sanando, estoy liberando mi alma Estoy desarraigando todas aquellas cosas que han estado afectando mi vida Porque hay cositas que hay como estábamos ahorita que confesamos Por eso le digo yo, ya el pastor me subió confesado Porque mire si no, ahí estuviera abajo el Señor Por favor ayúdame, nos hizo que nos confesáramos gracias a Dios Pero dice entonces sacar por completo Desarraigar, dice la palabra es estirpar Es estirpar, desarraigar, estirpar Desarraigar es arrancar Y dice todavía en inglés como se dice en mi país To rot out and down Tradúcelo, tradúcelo Robert Díselo Robert, ¿cómo es Robert? Meter la mano hasta abajo y sacarlo Y sacar, entonces dice chequear el pasado y sanarlo y renovarlo Renovarlo, hermano es que nosotros hermano traemos Traemos no solamente un pasado Sino que traíamos una cultura Traíamos unas cosas que nosotros ahora Que las estamos viendo Ahora mira, vemos esto y decimos Señor pero cosas que yo hacía antes ¿Por qué las hacía antes? Y yo esta semana no es por criticar Pero vi gente que andaba con una mancha en la frente Y le pregunté a algunos ¿Ustedes trabajan en las boilas o trabajan en qué? Que se mancharon la frente O son mecánicos y no se pusieron la... No, pero lo que pasa es que ¿por qué se hace? Y tal vez muchos de nosotros lo hicimos Y no sabíamos Y todavía no habíamos cortado con todas esas cosas Ahora que nos damos cuenta decimos Es que ahora el Señor ha comenzado a desarraigar Todas aquellas cosas que teníamos Y lo entendemos mejor Porque una cosa es exponer Y otra cosa es entenderlo El entendimiento en tu corazón y en tu... Y en tu mente Ay Señor ya vi el reloj Ay déjeme avanzar Gloria a Dios Entonces dice la administración al alma comienza Desde que somos vivificados Y dice Segunda de Saloncense dice Y el mismo Dios de paz os santifique Del todo Y ruego que vuestro ser entero Espíritu y alma y cuerpo Oiga Que todo tu ser Que todo tu ser Que todo tu ser El espíritu, el alma, el cuerpo Dice sean guardados y presentados Inreprensiblemente En el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo Quiere decir que nosotros tenemos entonces Que ver que nuestro cuerpo como está Gracias a Dios Dígale al que está a la par Te ves bien Dígale Te ves bien Tu cuerpo se ve bien Ahora dígale tu espíritu Pues con el Señor Está en conexión Pero tu alma Que se vea Dice que vaya Inreprensiblemente En el advenimiento De nuestro Señor Jesús Que estemos preparados Que estemos preparados Para cuando el Señor Venga En todo En el alma En el cuerpo En el espíritu Para que Si nosotros vamos a ser Arrebatados Tenemos que estar preparados Hermano Entonces Que nuestra alma Está en paz Que nuestra alma Está en paz Hay veces Nos enojamos Porque Nadie puede decir Que nos enoja Pero que en el momento Recapacites Y te pongas en paz Con tu hermano Con tu hermana Con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos Hay veces Nosotros Tratamos mejor A un hijo Que a otro Pero ahora Ya nos damos cuenta Que eso Ya no podemos hacerlo Sino que tenemos Que ser parejos En todo Parejos A los tres A los cuatro A los cinco No se cuantos A todos los quiero igual Para que tu alma Esté en paz También con el Señor Entonces dice Para que estemos Seguros Cuando el Señor Venga Oiga lo que dice ahí Cuando nosotros Estamos hablando Del alma Es porque Justamente Con lo del cuerpo Se inclina Al pecado El alma Y el cuerpo Se inclinan Al pecado Es la que llama La atención El alma Es la que Te abre Los ojos Espirituales Para que peques Y es cuando Entonces esto Esto viene Unido Y es por eso Que Efesios Está diciendo Dice Porque ustedes Oyeron el mensaje Acerca de él Y saben vivir Como él manda Siguiendo la verdad Que él nos ha enseñado Y por eso dice Ya no vivan Ni se conduzcan Como antes Cuando los malos Deseos Dirigían Su manera De vivir O sea Que habían Antes Habían malos Deseos Y ahora Gracias a Dios Díganle al que Está en la parte Ya no tengo Malos deseos De vivir Pero dígaselo Recio Porque parece Que todavía Lo piensa Parece que Está diciendo Ah Pero Pero Y si Pasa Usted piensa Rápido No Dígaselo Recio Ya no tengo Esos malos Deseos Entonces Te está diciendo Y ustedes Deben cambiar Completamente Su manera De pensar Y ser Honestos Y santos De verdad Está diciendo La santidad Que tiene que Espesar Primeramente Por tu alma Y entonces Está diciendo Y como Corresponde A personas Que Dios Ha vuelto A crear Para ser Como Él Mire, mire Si usted Se queda pensando Personas Que el Señor Ha vuelto A crear Personas Que el Señor Ha puesto Un renuevo Dentro Personas Que el Señor Ha cambiado Ya no somos Iguales Hay un corito Que dice Ahora ya No soy Igual Ahora ya No soy Igual ¿Se acuerda De eso? ¿Por qué? Porque el Señor Ha hecho Cosas nuevas En nosotros Si tú Sigues siendo Igual Entonces Quiere decir Que no han habido Cambios A tu vida Entonces Si tu pensamiento Sigue siendo Igual No han habido Cambios Y el Señor Está haciendo Los renuevos Pero entonces Es que el alma Te está trabajando De una manera En que En el alma Vas a elegir En el alma Están los sentimientos En el alma Está todo Ahí vas a hacer Esto es bueno Esto es malo Ahora soy cristiano Ahora ya no puedo Hacer estas cosas Pero cuando llega La prueba Porque va a llegar El momento De la prueba Es donde se va A ver si es cierto Pero tú le vas a decir Ahora ya no soy Igual Porque el Señor Ha hecho cambios En ti Amén Dale el aplauso Al Señor Gloria a Dios El alma El alma pasada Y su sanidad También al alma Adán no tenía Mire lo que Estaba viendo yo Adán Mire Adán No tenía tristeza Adán no tenía Suegra No, no tenía tristeza No tenía No dice No tenía abierta Su memoria No tenía problemas No tenía cuñados No tenía nada Estaba tranquilo Abrán Nadie se metía Con él Pero mire Más adelante Su memoria No había sido Afectada Pero dice Más adelante Pero después Dice Después Comenzó A transmitir A sus descendientes Su tristeza Hermana Hermano Si es casado No pelee Delante de sus hijos Con su esposa Con su esposo Bueno No tiene que pelear Porque no tiene que pelear Pero hay veces Hay discusiones ¿Verdad? Hay veces Lo primero Que viene a su mente Es Comienza Y no importa Que estén los niños No importa Que esté la familia No importa Que esté Que esté El que esté ahí Usted dice Aquí mando yo Aquí soy yo Todavía se le salió El machismo Como estaba diciendo Todavía Viene y quiere imponer Algo Que trae Una De generación En generación Porque Mi papá Le decían Pancho Vía Y como Pancho Vía No hay dos Entonces yo soy así Aquí mando yo Y entonces Los hijos Comenzaron A agarrar 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 Mientras que si usted Es honesto Usted es tranquilo Usted si tiene algo Que decirle a su esposa La llama a un lado Y le dice Mira esto no está bien Esto no está bien Esto no está bien Tratemos de arreglarlo Pero Adán eso tenía Porque ahí en el huerto No tenía nada Pero más adelante Dice que comenzó A transmitir A sus descendientes Su tristeza Comenzó a transmitir Su soledad Comenzó a transmitir Todas aquellas cosas De las cuales Cuando cayó Vino a transmitir Todas aquellas cosas A su descendencia Porque cree usted Que Abel Y Caín Comenzaron a tener Tal vez contiendas Porque empezaron A ver todas aquellas cosas La tristeza De sus padres Y entonces dice Esos momentos difíciles Por la desobediencia Pero más adelante Dice Tenían también Deseos carnales Más adelante Pensamientos Cosas que venían Al alma Entonces está diciendo El Señor Ministrar el pasado Hay que desarraigar Hay que arrancar Raíces Se necesita Dice Porque en el pasado Se cometieron errores Abusos Antes del encuentro Con nuestro Señor Y hay que desarraigar Hay que arrancar Hay que estirpar Hay que sacar Hay que analizar Y llevarlo A la administración Ahí está el detalle Llevarlo a la administración Llevar Ser honestos Con el Señor Y sacarlo Estoy sintiendo Algo que me está pasando Me recuerdo De tal y tal cosa Y comienza A sacar todo aquello Y está diciendo Llevarlo a la administración Aunque te duela Hay personas Que tienen cosas Dentro de su alma Que las tienen Abrazadas Y las sueltan Y ya cuando va por allá La vuelven a jalar No las sueltan No las sueltan Ay es que Tal vez Es como Que tan rico que es Dicen ellos Dentro de su alma De no dejar Tal vez de fallar No dejar de pecar Pero aquí está diciendo Aunque duela Hay que ser libres De acusaciones Del diablo Hay que ser libres De las acusaciones El diablo El diablo Viene a acusar Y muchas veces Yo les he dicho A los hermanos En la iglesia Que hay veces Cuando el diablo Llega a acusar Es cuando tú Tal vez Comienzas A meterte Con el Señor Comienzas A renovar tu vida Comienzas A adorar Yo no sé Tal vez a usted No le ha pasado Pero hay veces Cuando está Está tal vez Empezando a adorar Ahí viene El pensamiento Y lo comienza A acusar O le vienen Otros pensamientos Porque el enemigo Es astuto Entonces Hay que desarraigar Todas esas cosas Porque el diablo Comienza a acusar Todo lo que le ha pasado Hay veces No todo Pero le llega algo Amén Dice Mire a Jerusalén Figura de una raíz Dice Ezequiel 1 16 3 Dice Y di Así dice el Señor A Jerusalén Por tu origen Y tu nacimiento Eres de la tierra Del cananeo Le está hablando Cosas que era Del pasado De las cosas Que tal vez Estaban sucediendo Porque traía Una raíz Traía un pasado Que había que Desarraigar Todas esas cosas Y le está diciendo Aquí Tu padre Era morreo Y tu madre Era etea Nosotros Nosotros antes Nosotros antes De venir Al Señor Yo no sé Quienes Nacieron Pues los jovencitos Yo pienso Que sí Pero la mayoría Traíamos un pasado Tal vez Tal vez Nuestra madre Tal vez Nuestro padre Idólatras Tal vez en la cultura Como yo le estaba diciendo Que veníamos De nuestros países Yo no sé Que país Porque hay varios países Que hacías antes Tal vez Mi padre Mi padre Del sur Mi madre Del norte Y se juntaron Y ahí Nació Esta bella Persona Usted Pero ahí Venían muchas Raíces De ellos De cosas Que ellos Hicieron Que se vinieron A meter Por eso Le está diciendo Mire lo que Le está diciendo A Jerusalén Le está diciendo Por tu origen Y tu nacimiento Eres de la tierra Del cananeo Tu padre Era amorreo Y tu madre Era etea En cuanto A tu nacimiento El día Que naciste No fue cortado Tu cordón Umbilical No fue cortado Tu cordón Umbilical Se quedó Hay veces Dice Hay gente Que le dice A otras personas He oído Yo por ahí Que le dice Este no sabe Ni donde Se quedó Su ombligo Le dice Verdad que Si Hay personas Que dicen así Y saber Nosotros Nosotros Mire hermano Usted no se Acuerda Ni cuando Nació Porque usted Estaba Tan pequeñito Usted no se Acuerda Si usted Fue deseado O no fue Deseado Usted no se Acuerda Nada de eso Pero el alma Ya estaba ahí Tal vez Escuchaba Cuando dice Dicen los Expertos Que el niño Ya estando Dentro del vientre En la gestación Ya escucha Y tal vez El padre O la madre Comienzan a decir Ala Mira vos Porque quedaste Le echa la culpa A la mujer Y porque esto Y el niño Está escuchando El rechazo Y ya comienza Algo dentro De su almita A trabajar ahí Oiga lo que Está diciendo Dice Tu padre Era morreo Y tu madre Era etea Eran pecadores No eran amados Y él comenzó A nacer ahí En cuanto a tu Nacimiento El día que Naciste No fue cortado Tu cordón Umbilical Ni fuiste Lavada con agua Para limpiarte Ni fuiste Frotada con sal Dice Ni envuelta En pañales Se da cuenta Muchos de nosotros Tal vez Tuvimos hasta Problemas Yo me recuerdo Que mi madre Siempre me decía Yo tuve un problema Cuando usted Iba a nacer Yo tuve un problema Que me dijeron O se moría usted O me moría yo Mi madre me contaba eso Y entonces Habían Todavía encontrones Yo no sé usted Tal vez Que problema Le dio a su mamá Tal vez Que problemas Tuvo su mamá Y entonces En todas esas cosas En el alma Muchas veces Han quedado Esas cosas Pero dice Hay que votar Ese capítulo 16 De Ezequiel Léalo completo Léalo Y usted va a entender Muchas cosas Porque no lo puedo leer Por el tiempo Pero lo que está diciendo Aquí la palabra Es que Después de todo eso Ahí comenzó Un orgullo Una vanidad El Señor Lo estaba sanando Le comenzó Lo salvó Lo levanta Y comienza En un orgullo Tremendo Y muchos de nosotros En el alma Comenzamos A crecer Y ya después Que estamos Como nos acomodamos Muchas veces Y es cuando Comienza un orgullo Una vanidad Tal vez Lo va a poner Como a mí Para que usted No diga Que yo estoy diciendo Que usted Pero hay orgullo Hay vanidad Hay En clase No sé Dice Yo te hice Tan numeroso Como la hierba Del campo Oiga Lo hizo tan numeroso Como la hierba Del campo Y creciste Le está diciendo Y te hiciste Grande Y llegaste A la plenitud De tu hermosura Se formaron Tus pechos Y creció tu pelo Pero estabas Desnuda Y descubierta Porque comenzaron A darle Comenzó a verse Comenzó a llenarse De orgullo Comenzó Dice El Señor Le dio Tantas cosas Pero comenzó A llenarse De orgullo En el alma En el alma Muchas veces Nosotros no nos recordamos Ni quienes fuimos Hay veces Usted se recuerda Cuando el Señor Lo salvó De donde estaba Usted antes Usted se recuerda Quien le habló A usted Tal vez le llevó La palabra De salvación A su vida El Señor Salva Pero hubo Alguien Que llevó Si usted nació En un hogar Cristiano Pues está bien Pero hubo Alguien Que le llevó Pero ya después Se le olvidó Y hay veces Se nos ha olvidado Muchas cosas Y no recordamos Las cosas Por las cuales Hemos pasado Pero Dios Está mandándonos Para que empecemos A desarraigar Todas aquellas cosas Que se han grabado En nuestro corazón Todas aquellas cosas Que han llenado Que no se nos Que no se nos Suba el mosh Que no se nos Suban los humos Dile a tu hermano Tú eres mi hermano Dile Tú eres mi hermano Porque hay veces Ya no quieren Ni saludar Hermano Hay veces Ah no Yo paso aquí Porque ahora Yo soy Tal vez Estoy de Encargado Ya soy aquí Ya soy allá Ahora ya no Pero no te acuerdas Cuando comenzaste Como cuando el Señor Te trajo Y te sacó Dice que el Señor Nos sacó Del lugar Donde estábamos Y nos puso Ahora Con reyes Y sacerdotes Dale el aplauso Al Señor Gloria a Dios Diga gloria a Dios Puede decir gloria a Dios Puede gritar Y decirle gloria a Dios Porque ahora Ya no soy igual Porque ahora Soy diferente Porque ahora Estoy desarraigando Todo aquello Que estaba afectando Mi vida espiritual Y mi alma Está siendo limpia Ahora mi alma Se está cambiando Ahora estoy Ministrando la alma Dígale al Señor Lo que está sintiendo Miren lo que dice En el capítulo 16 Se marca De una manera Literal Para el pueblo De Israel O de Jerusalén Dice El nacimiento La salvación El agradecimiento Pero después Viene una rebeldía Viene una rebeldía Y también le viene Un castigo Viene un degrado Y dice Porque sus raíces Su origen Era de tierra cananea Padre amorreo Y madre etea Enemigos Del pueblo de Dios Quiere decir hermano Que nosotros Veníamos De tener enemigos Y no crea usted Hermano Que el enemigo No lo está Guachando Guachao Dice Guachao El enemigo Está chequeando El enemigo Está viendo Que es lo que usted hace Porque Si no todavía No ha cortado Con todas esas raíces Lo que está haciendo Es una oportunidad Para llegar Y meterse Porque se ha dejado Raícitas Y no las ha sacado El enemigo Está ahí listo Para atacar Entonces está diciendo Porque sus raíces Origen Eran de tierra cananea Ay ¿Cómo se debe Desarraigar? Como los jardineros Como los jardineros Venir delante Del Señor Postrarnos Y sacar Aquellas cosas Que han estado afectando Pero ahora Vamos a ser nosotros Los que vamos a poner Nuestra alma Y que venga el jardinero Sea Cristo El Señor El Espíritu Santo Y comience a sacar Todo aquello Gloria a Dios Y esa es la forma Esa es la forma Dice Poniéndonos de rodillas Y en oración Y entregando Toda falta Confesando Con determinación Sin vacilar Sin vacilar Alguno Yo sé que Como os dijo El apóstol Confesémonos Delante del Señor Traigamos Delante del Señor Mira hermanos Si cosas que no Mire Dice que hay pecados Ocultos Que nosotros No sabemos Hay faltas Que nosotros No conocemos Pero que de repente Llegan Que de repente Hay hasta Hasta el carácter Hasta la forma De hablar La forma De decir cosas Hay veces Tenemos que tener Cuidado Con las cosas Que hacemos Pero de repente Ya cuando uno Las ha hecho Comienza a pensar Ala y por qué Pasó esto Que fue lo que hice Pero el Señor Está ahí Y es lo que Tenemos que entregar Dice Lucas Y el Señor Dijo Si tuvieras fe Dígale al que Está a la par Si tuvieras fe Si tuvieras fe Dice Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Pedirías Dice Podrías Decir a este Psicomoro Era un árbol Era un árbol Grande Que se parece Mucho al del ligo Y es grande Pero no Como una ceiba Pero se extiende Bastante Pero sus raíces Se meten Si tuvieras Esa fe Está diciendo Dirías Plántate En el mar Oiga Lo desarraigarías No solamente Lo cortarías Lo talarías Sino que Lo arrancarías Y le dirías Plántate Quítate Vete Hasta donde Está el mar Dice Y obedecería Quiere decir Que tiene que haber Limpieza Tiene que haber Sanidad Tiene que haber Arrancar las cosas Haber una liberación Pero como vamos Por episodios Vienen los temas De liberación Para tu vida Pero vienen temas Más adelante Que ya empezamos En esta mañana Con el Pastor Hugo Con el Apóstol Y se está comenzando A ministrar el alma Donde vamos a entregar Todas aquellas cosas De las cuales El Señor Quiere hacer limpieza En tu alma Dale libertad A Dios Dale Dale la oportunidad A Dios Para que pueda Venir a liberar A liberarte Arrancar A desarraigar A quitar A sanar Todas aquellas cosas De las cuales Ni tú sabes Hay veces Gracias Señor Limpia tu alma Limpia tu corazón Quita toda raíz Arranca Desarraiga Y sana Que la administración Te va a traer liberación Este día Este día Esto que está sucediendo aquí Esto que está pasando Aquí Tú vas a salir diferente Tú no vas a salir igual Tú vas a llevar Palabra diferente Aquellos que la necesitan Tú vas a Ya no vas a ser Aquel que siempre Estaba peleando Aquel que siempre Estaba enojado Aquel que Aquel que se mantenía Con un carácter diferente Ponte de pie Y si quieres Pasar al frente Para que Venga A dejar todo Delante del Señor Y que haya Que desarraigue De tu corazón Todas aquellas cosas Que te han estado Amargando Todas aquellas Aquellos recuerdos De los cuales No te has podido soltar Todo lo que Está haciendo el enemigo Hay veces Para que tú No seas libre Dios Está trabajando Para que Desarraigar Todas las cosas De las cuales Te han estado afectando Porque no pones Tu mano En tu corazón Porque no Porque no comienzas A platicar Con el Señor Tal vez hubieron Cosas que te Que te afectaron De tu niñez Tal vez hubieron Cosas De las cuales Has estado Batallando Que tú conoces No es que no Conozcas Hay cosas que no Conoces Pero las que tú Estás Te han estado Haciendo daño En estos últimos Tiempos Y que tú Vienes Con batallas A la casa Del Señor Porque tal vez Fuiste maltratada Porque todavía En tu hogar Tienes problemas Porque vienes Tal vez Con aflicción A la casa Del Señor Pero esta mañana El Señor Quiere sacar Desarraigar Meter su mano Hasta dentro De tu corazón De tu alma Y que tú puedas Entregar Todas aquellas cosas Que te han estado Haciendo mal Ahora eres tú Comienza a platicar Ahí con el Señor Comienza a decirle Al Señor Aquí estoy Señor Mira, mira Tal vez te he fallado Porque he tenido Problemas Porque me he sentido Que ya no aguanto más Y en esta hora Mi Dios Quiero por favor Que tú vengas Que tú vengas A desarraigar A sacar De este corazón Y que quites De raíz Si te ofendieron Si te traicionaron Si te hicieron cosas Que tal vez Tú no has podido Este es el momento Para que las entregues Aquí en el altar Que venga el Señor Si quieres Postrarte Postrate Si quieres decirle Al Señor Aquí estoy Aquí estoy Ministra Ministra Mi alma Señor Hay una presencia Del Señor Porque tú estás Entregando Todas aquellas cosas Aquellas cosas Por las cuales Siempre te están negando Aquellas cosas Por las cuales Siempre has estado Batallando Aquellas cosas Porque tu alma No ha sido sanada Voy a pedir a los pastores Si pueden Orar Ahí por Una hermana O un hermano Que esté necesitado Que me ayude Por favor Ahí Miguelito Evan Solo Ayúdame Por favor Solo ministra Es una Es el comienzo De esta Mañana Y esta tarde De lo que Dios Va a comenzar a hacer Hasta Estamos Empezando Y estamos Echando fuera Y estamos Desarraigando Todas aquellas cosas Que han estado Afectando tu vida